La Plata se viene el Xengan Vila. Vamos Valeria, Mariano, vamos, vamos. Vamos Tortolito, vamos, vamos Tortolito. Estamos con ustedes. Llegó el día porque todo llega en esta vida, señores. Hay que saber esperar. Después de casi dos años de programa, donde fuiste mi musa inspiradora, Valeria Lynch. Ahora no. Cada vez que saqué ficha, ahora sos mi competencia. Pero, Valeria, yo les quiero mostrar a Valeria y a Mariano aquellos momentos donde, bueno, se iniciaba el programa. Y yo dije, escúchame una cosa. Yo no voy a, no puedo, no es que no voy, no puedo ganar si no tengo la música de Valeria Lynch. Y cada vez que yo iba a sacar una ficha, pasaba esto. Vamos a recordarlo. Me voy a poner los anteojos. Valeria, te invoco Valeria. Ah, Valeria, Montevideo, Uruguay, Canal 4. ¿Qué Valeria? ¿De qué hablas? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pasamos de electrónica esto? ¡Amarme en carnaleta! ¡Ah! ¡Amarme en carnaleta! ¡Amarme en carnaleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Valeria, Valeria, no me dejes caer. ¡Como una roma! Y funciona, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo ganaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Afónica todo esto, Valeria! Te voy a pedir que me cantes en vivo cada vez que voy a sacar una ficha, pero atención. Porque no la tengo fácil. Estamos frente, bueno, Mariano, que la tiene clarísima con la chenga. me dijeron. Pero me dijeron también que Valeria Lynch le ganó a Zofrovich. ¿Eh? ¿Le gané un acto? ¿Qué gano acá? Si gano, voy a ganar. ¿Qué gano? Vamos a revivir la situación. Esa no es. Esa no es. Lo que pasa es que estás dejando tanto espacio en la pieza, por eso digo que estoy bueno, que se está yendo todo para allá. Entonces, espera. ¡No! Esa no es, obvio. O sea que vos le diste la revancha, le diste la revancha. Vamos a buscar la otra en archivo. Le diste la revancha y después sí ganaste. Él me dio la revancha. Me dijo, bueno, te dejo otra vez a ver, total no me vas a ganar. Casi me mata. Pero le ganaste el auto. Bueno, después te decimos cuál es el premio. Bueno. ¿Quién arranca, señoras y señores? No, vos, que sos la campeona. ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh, vio! ¡Oh, vio! ¡Campeona! Cantame, Valeria. Despacito, suavemente. No, Valeria, no. Amame en cámara lenta. ¿Cómo tiene esta obra? Suavecito, dulcemente. La estás inspirando. Amame en cámara lenta. Gracias, Valeria. Gracias por inspirarme. La inspiraste, Valeria, la inspiraste. Claro, y sí, escuchame. Si me va bien con un disco, imaginate en vivo. Sí. Vamos, Valeria. Cuando quieran, chicos. Valeria. Evitar resistir. Hacerme quedar bien. Tengo un plato. Podrían, ¿eh? Evitar resistir. Qué grande va, qué grande va. Tu hechizo de... Como si fuera fácil. Esto es rock. Lo va. Tiris a ver. Vamos, Ataque. Bien, bien, bien. Bien. Más, dame un poco más. Quiero intoxicarme vos. Aguante la corazón. Está llevando a Nivila. Muy bien, primera pregunta, chicos. ¿Verdadero o falso? ¿Para quién es para él? Para ustedes dos. Para los dos tienen que contestar. Para los dos. Tremendo. Siempre con la verdad. Tranquilo, Mariano, vos en la respuesta. Vos tranquilo. ¿Tengo alguna cuenta pendiente? ¿Verdadero o falso? ¿Pero de qué? No entiendo la pregunta. ¿Es una pregunta o tenemos que contestar? ¿Y la pregunta? ¿Verdadero o falso? ¿Tengo alguna cuenta pendiente? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Cuál? Por ejemplo. ¿Cuentas pendientes? Cosas, cosas, cosas... Factura que pagás. La luz. Una cuenta pendiente que digas... Las expensas. ...de todo lo que han hecho en su vida. Esto todavía me queda. Bueno, en el caso mío, sacar material como solista, que es algo que próximamente voy a hacer. En paralelo con el grupo también, porque el grupo, por supuesto, sigue. No paramos, pero además voy a hacer alguna cosa por mi cuenta también, que no está nada mal, ¿no? Está muy bien. La cuenta pendiente, entonces, hacer algo solista. Sí, sí, sacar material. Ah, yo también tengo que contestar, yo sé que era uno de los dos. Somos un equipo. ¿Y sí? No, no sé si llamarlo cuenta pendiente. Por ahí algo... Porque cuenta pendiente suena más engorroso. No, no tengo. Muy bien. La Valeria... También has hecho tantas cosas, Valeria. No tengo. Las cosas se presentan y, bueno... Y vas, voy, voy, voy. ¿Y me toca? No, a mí, yo no. No, no. Ah, equipo. Equipo, equipo. Eres acá, no tengo ningún problema. Después viene tu turno. Dale, dale. Y ahora viene. Como una nova. La estás inspirando. Gracias, Valeria. Encendida para que sepas... Pero demora más o sí canta más, Ander. Que sigo estando sola. Ya, sacase enseguida. Está la mujer cantando y vas... Es que me inspira demasiado. Quisima mañana. De alguna manera estás en los dos equipos. Claro. Claro, Valeria, la estás inspirando. Valeria, el sonido por la humildad de lo grande. Saca ficha cantando. Es una canción. Sí, se me canta una canción. Bien, bien. Bien, bien. Bien, Valeria. Qué difícil es recién conocernos. Bien, Valeria. Humille. A la voz, Arrivila. Esto es rock. ¡Vame un beso! Sí. Senga, bechamel y rock and roll. No, quiero que sepan que esto es el archivo de la vida de Vamos Arriba, ¿no? ¿Verdadero o falso? Hay artistas con los que no compartiría escenario. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, Valeria. Sí. ¿Falso también, Mariano? Falso, claro, sí. ¿Compartirías escenario con... Es que el escenario es para todos los artistas. Hay que ir y subirse, no más. Sí, señor. Exactamente. Vamos, vamos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Qué grande. Esa es la actitud. Muy bien, muy pronto vamos a compartir escenario con dos. No, bueno, no, no. No lo decían por vos, Arrivila, en serio. Pensá un poco lo que decís. Dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Qué lindo. Arranca corazones. ¿Sacó ya? No, no, está, 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 está. Oye, está extrañado. Se nos va, se nos va. No, 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 no. Quiero intoxicarme en vos. Qué grande. Mira qué guachi, siempre le toca en medio, ¿ves? ¡Uh! Dale, dale, play. Dale, conflo. Que falta de respeto. No le da vergüenza. ¡Esta! No le da vergüenza. Mariano. Todo suyo, chicos. Mariano, viste que te habilitó otro piso, ¿no? Arrivila, por las dudas. ¿Eh? Te habilitó otro piso. Si querés, porque es de la tercera para abajo. Ahí. No está la verde. Esa verde, despacio, para abajo. Ahí, ahí, ahí. Esas tres que están ahí. ¡Ay, no! Algunas se pueden. Enés, dos amarillas y una verde en el mismo piso. No, no, por favor, queda. Esto es muy difícil. Fijate si alguna está... Pero acá me están metiendo... Sí, sí, sí. Abajo, abajo, abajo. Fede, ahí marchate, si ya maneja la historia. Más. Última ficha, chicos. Dame un poco más. Andy. Quiero intoxicarme en la casa. Andy, pasale los tonos de bla, 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 Valeria, que te pueda cantar un estribillo. Pasale. Uy, está durísimo. Fijate arriba. Ojo. Muy duro. Me parece que voy a tener que hacer la que dicen los muchachos acá. Una de esas tres, la verde es... Fijate capaz que... Yo que vos le hago caso a Valeria, que la seguís viendo nosotros. No, la amarilla. Está clavada. Sí, hacerle por las dos caso a Valeria. Sí, pero nosotros acá pasamos. Valeria queda. Me encantó. No sé si les conté, pero si se cae el shenga es pregunta explosiva. ¿Preguntas qué? Explosiva. Explosiva. Explosivo va a estar el 12 de noviembre. Ahí va a estar explosivo. No, además quiero decir que el 12 de noviembre en Montevideo Music Box, que es un lugar pero divino de Montevideo. Lleno de mesitas, por supuesto, que con el distanciamiento social que corresponde, con todos los recaudos. Vengan porque va a estar de 10. Va a ser un showsazo. A parte es súper exclusivo. El lugar es divino. Y me encanta porque es tipo cena show. Entonces vos vas, tenés toda la distancia con las personas, el protocolo. Cenas, tomás algo, ves el show, te vas para tu casa, hay todo bien cuidadito, a distancia, todo. Sí, ya está muy vendido. Así que apuren, por favor. Hay amarilla, hay amarilla abajo del azul, abajo del azul. No, más abajo, más abajo, más abajo. Es amarilla, a ver, fíjate. Tiene duchas también, te podés ir, te bañar después del show ahí. El que no arriesga no gana, chicos. Está bueno. Pero bueno, la voy corriendo. No, fíjate, fíjate, porque una de esas dos, me gusta. Si no vamos a estar hasta mañana, me la juego, ¿eh? Ay, 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 ay. Pará, 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 no, no, no. No es todo rock en la vida, no es todo rock en la vida. Acá yo no, no. Mariano, piso habilitado arriba, el cuarto. ¿Qué dice Valeria? Están las tres, quería Valeria. No se mueve nada. Nada, bueno, entonces no. Sí, chicos, miren que estoy jugando contra dos, no contra cinco. No, somos hinchas, soy fanático, pero no la tengo que mover. Me parece que capaz que si Valeria le canta un temita más. Ay, mi amor, no toque porque se mueve, se mueve. Si Valeria le canta extraña dama, olvidate. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Bien, 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 la encontró. Bien, 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 bien. Hola, vamos. Vamos, vamos. Canta y es milagro. Claro, eso sí. Esa voz. Cuidado. Yo soy de la religión valerialista. Paren, no canten. No canten. Qué difícil es eso. Está ganado ese partido. Qué tranquilidad que tiene Mariana. Esto es rock, esto es rock. Gracioso lo viva. Impresionante. Gracias a la vila tendría que decir. Muy bien, última pregunta, chicos, y es complete la frase. Está complicado, Mariana, ¿no? Sudaste, la cota cordea. Muy bien. La roja no salió, viste. Bueno, muy bien. Complete la frase. Sabemos que ser una persona pública tiene sus lados positivos y sus lados negativos siempre como todo en la vida. Entonces, lo que más me cuesta de ser una figura pública es la exposición. La exposición en demasía, ¿no? Se entiende. Claro. Eso. O sea, la vida privada que muchas veces querés guardar. Exactamente. Mariano. Lo que más me cuesta de ser una figura pública, no... Bueno, pienso que, sí, por ahí hay momentos en que uno, qué sé yo, sí, quiere resguardar algunas cositas. Pero, en realidad, sobre todo, al lado de Valeria, que es Valeria, ¿viste? Bueno, ¿a dónde vas? Valeria, Valeria, ahí está. Ella dice, hola. Ahí es Valeria, ¿viste? Es como un efecto dominó. Es muy difícil. El tipo, cállate, hoy que estamos con el tapabocas. Dice, sí, buen día. Ay, Valeria. Más desapercibido. Bueno, con el tapabocas no me conocen, pero tengo la desgracia de que la voz... Claro, la voz. Claro, como desgracia, como desgracia. ¿Cómo desgracia? No, bueno, a mí no me molesta, a mí no me molesta. A mí lo que habló es la otra en la exposición. La otra parte. La privada, sí. Totalmente. Un aplauso para estos dos genios. ¿Ya está? Ya está el genio. No, se cayó, tremendo. Zapamos, zapamos. Ahora nos ganamos el auto. ¡Ey! ¿Cómo? El de Andy. El auto mío. Te traigo la llave contra el mundo del programa.